¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a una latina turca, el canal en donde encontrarás lo último de tu fernula turca favorita y el día de hoy chicos y chicas les traigo la última entrevista que le han realizado a Kerem Bursin el 19 de febrero de 2024, saliendo de un evento de Vox precisamente una de las competencias del boxeador turco muy conocido Berkay Barol, que también es amigo de Kerem Bursin y después de hablar de la entrevista vamos a estar hablando de los detalles del nuevo proyecto de Kerem Bursin que nos ha tomado por sorpresa porque ya se saben algunos detallitos e información sobre su nueva película pero antes de continuar suscríbete a este mi nuevo canal Una Latina Turca porque a partir de ahora estaré aquí posteando lo último de tu fernula turca favorita también puedes encontrarme en Instagram como Una Latina Turca allí poste información sobre las series turcas y mi viaje por el mundo y ahora sí empezamos Vash de Horus y en la entrevista primero le preguntaron que le parecía el evento, por qué está allí él dijo que en el camino del proceso de boxeador, en su trayectoria de este chico Berkay Barol lo conoció y ha venido junto a otros amigos a apoyarlo y están ahí por él luego le preguntaron si el box siempre le ha generado curiosidad, si está interesado en hacer box él dijo que sí, que sí le ha interesado y eso lo sabemos porque lo comparten en sus redes pero dijo que no dejaría porque le preguntaron si dejaría la actuación para dedicarse al boxeo ya más profesionalmente él dijo que no, que ya eso está como que fuera de discusión y ya sería un poco tarde para él empezar de lleno digamos en algo como el boxeo dijo también que le gusta mucho el boxeo, que le encanta y que en general le gustan los deportes pero el boxeo tiene un lugar especial seguidamente le preguntaron por sus nuevos proyectos, él dijo que sí, que hay un nuevo proyecto que no puede decir mucho pero que todo está yendo muy bien y están empezando como las preparaciones iniciales pero que está muy emocionado y que ya se van a enterar todos pero que por ahora no puede decir mucho y que aparte habrán bonitas sorpresas sobre este tema la reportera Birsen Altuntash hace no mucho publicó información sobre cuál sería el proyecto de Kerem Bursin y ella indicó que está en preparativos la nueva película escrita por el actor y producida por Aya Pum que se va a llamar Braveborn recuerden que el actor tiene un acuerdo con la productora Aya Pum para producir y trabajar con ellos en diversas series o películas u otros formatos y bueno por ahora no se sabe más al respecto, lo único que se sabe es que está en preproducción yo imagino que a esto se refiere Kerem Bursin a este proyecto por otro lado le preguntaron si sigue la televisión, si sigue las series, si es un ávido amante de series, etc. él dijo que no sigue la televisión, que honestamente nunca ha tenido mucho interés, no le gusta y que su mamá, su abuela, su familia digamos ve, pero que él no y que ellos le cuentan ellos le cuentan algo interesante si es que ven algo bonito o algo que valga la pena que él vea y finalmente le preguntaron si ahora que está viajando tanto al extranjero piensa mudarse él dijo que no, que siempre está yendo y viniendo, pero no, no es intención mudarse así que lo vamos a tener en Turquía para más rato y bueno chicos y chicos esto ha sido todo por hoy y déjenme en los comentarios cuáles son sus expectativas sobre el nuevo proyecto de Kerem ahora que vuelve después de tiempo y antes de irse vayan a ver el video que está apareciendo ahora en sus pantallas para enterarse de la nueva serie de Burak Dennis que se estrena este año 2024 después de Bambash Kaviri que acaba de terminar y ahora sí nos vemos en el siguiente video ¡Görgübete! ¡Görgübete!